Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos de nuevo en un nuevo vlog Hoy traemos otro tema que es bastante polémico, bueno, polémico, bueno, que hay debate sobre ello, ¿vale? Tampoco voy a intagar mucho porque yo estoy un poco en una zona neutra, ¿vale? Ni positivo ni negativo, pero bueno, yo doy mi opinión Como siempre vosotros dejáis debajo en la caja de los comentarios la vuestra Y vemos un poco, comparamos un poco opiniones sobre este tema, ¿vale? Bueno, ya sabéis que hace escasos dos, tres días se filtró y al final lo confirmaron El hecho de que hay un remaster de Last of Us 2, parte 2, para Play 5, ¿vale? Y trae unas cuantas novedades Aquí a la derecha os estoy poniendo imágenes, no sé si os gusta este tema, cómo pongo imágenes a la derecha y tal Pero bueno, yo estoy haciendo como un formato nuevo, digamos, ¿vale? Si os gusta, pues me alegro muchísimo, ¿vale? Y aquí estáis viendo un poco la comparación de ambas versiones, ¿no? Gráficas, por supuesto, de versión de Play 4, versión de Play 5 A ver, visualmente no hay muchas mejoras, sí que texturas y tal, hay un pelín de mejoras y tal Seguramente habrán tocado un tema de shaders un poco, no sé qué, pues igual el pelo Bueno, cositas que siempre se tocan un poco en las mejoras, ¿no? Luego en tema de rendimiento y tal habrán tocado seguramente resolución Lo típico, ¿no? Lo típico de estas cositas Pero luego lo importante, el paquete importante, digamos, es que tiene unos modos de juegos nuevos Que parecen interesantes, ¿vale? Me parecen interesantes para Last of Us en concreto El tema de supervivencia y tal, con los nuevos modos de juego, ¿vale? Y luego trae algunos skins adicionales y, bueno, temas así, ¿no? Como añadidos, pequeños añadidos del juego Que muchos catalogan que podría ser un añadido, pues, en plan gratuito, ¿no? O sea, de actualización de juego, ¿no? Entonces, el tema está en que el remaster vuelva a salir en Play 5 Seguramente costará sus 70 pavos, 80 pavos, ¿vale? Pero también está la posibilidad de actualizar de Play 4 a Play 5 por 10 euros, ¿vale? Como es de costumbre ya con los juegos de Sony, ¿vale? Yo tengo que decir, porque tengo debilidad, ¿vale? Actualicé el de Spiderman No suelo comprar nada digital Pero esa es la primera actualización, yo creo que ya sí, digital Que he comprado en mucho, mucho tiempo Mucho tiempo Y es porque soy tan, tan, tan fan de Spiderman Que al final, pues, bueno, caigo porque quería volver a jugar al juego Y quería volver a platinarlo y demás Ya os traje el platino aquí al canal Pero, bueno, la cosa es que No suelo ser yo muy de comprar estas actualizaciones, ¿no? Entonces, ¿está justificado el cobrar otros 10 euros más? O cobrar de nuevo con un juego entero, nuevo Porque seguramente el de Play 4 lo encuentres por 20 euros Lo he visto muchas veces por 20 euros por ahí en tiendas Y el nuevo cuesta igual sus... Bueno, igual estoy hablando, especulando Pero igual costará sus 80 o igual 50 rebajado Pero bueno, la cosa es que cuesta más que el de Play 4, ¿no? La gente inteligente dirá Pues compras el de Play 4, actualizas por 10 euros Y ya tienes el de Play 5 Pues sí, o sea, pero... Pues sí, ¿vale? Pero el que quiera comprar el de Play 5, digamos Saldría seguramente más fuera de... Más caro de lo debido, ¿no? Entre comillas de lo debido, ¿vale? La edición, por cierto, es bonita Ya me apetece hasta comprarla No voy a comprar de salida Si eso en una oferta muy futura Pues ya me lo compraré y tal Pero la edición es bonita La verdad, la que he visto ahí con Steelbook y tal Pero la cosa está justificado Ese aumento de precio Ese volver a pasar por caja Por el contenido que dan A ver, esto es totalmente subjetivo Porque si la gente se gasta miles de euros en skins En juegos como League of Legends, por ejemplo Y no digo nada... No tengo nada contra League of Legends Me refiero en juegos tipo... Pues eso, que pagas un tanto Por ejemplo, me da igual Un multijugador de estos que pagas Pues el de Offscroll, por ejemplo Que pagas mensualmente y tal Y luego que tengan también otros pagos O yo que sé Hay gente que paga, digamos En distintos tipos de juegos, ¿no? De online de pago Juegos individuales que luego tiene skins Juegos, yo que sé Juegos free to play tipo League of Legends Que luego pagas por skins también O por mapas O por lo que sea, ¿no? O sea, la gente ha pagado Históricamente en los últimos años Ha pagado por diferentes contenidos, ¿no? Entonces, ahora este contenido El que esté siendo tan criticado Pues, por una parte Lo veo ilógico Porque es que ya hemos visto Tantas locuras Que, bueno, 10 euros Por unos modos de juego Unos skins, tal Actualización gráfica Con resolución, con tal Bueno, pues dices Está bien, ¿no? O sea, me refiero Visto comparado con lo anterior Pues dices Pues está bien, ¿no? Pero si te sale un poco La vena más clásica O la vena de la gente Que somos un poquito más ya Viejetes, ¿vale? Evidentemente tú dices Joder, pero esto es una actualización clásica De juego para mejorar el juego Para alargar la vida del juego Y en plan gratuita, ¿no? Entonces, por no polarizarme demasiado Porque es que creo que los dos Pueden tener cierta razón ¿Vale? Porque ese contenido nuevo Ha costado dinero Crearlo O sea, porque han tenido Que estar activamente Creando ese contenido Con lo que remunerar De esta forma Ese contenido Lo veo lógico O sea, me refiero Por parte de un empresario Digamos, ¿no? Por parte de los jugadores Veo lógico que digas Joder, yo he pasado por caja Y muchos habrán pasado Pues de salida Como yo O lo que sea Y dices Joder, yo pagué en su día 70 pavos por esto Quiero Quiero que esa actualización Joder, me entre, ¿no? Pues tipo Lo que puede llegar a ser Pues un Cyberpunk 2077 ¿No? Por ejemplo Que salió un juego base Y luego fue actualizando Evidentemente Todos sabemos Como salió Como fue actualizando Todos sabemos, ¿vale? Y las versiones De anterior generación Son una vergüenza Todos sabemos, ¿vale? Pero me refiero Que como han ido Añadiendo contenido Y no solo eso Sino que han reestructurado Todo el sistema Habilidades No sé qué Bueno, todo Como que han mejorado El juego en general ¿Vale? Aparte de gráficos y tal Para dar una experiencia Mejor al usuario ¿Vale? Y de forma gratuita Entonces Hay un poco de todo A mí me encanta Que hagan esto ¿Vale? Me encanta Y más en juegos Que han vendido mucho Entiendo yo, por ejemplo Que si vendes un millón Has tenido ganancias Justas, justas y tal Joder, pues tampoco No vas a ser Yo que sé La hermanita de la caridad ¿No? O sea, prefiero Una empresa esta Para ganar dinero Entonces Si andas justo, justo Pues sacar más contenido De pago Lo veo lógico Y sobre todo En empresas pequeñas ¿No? Que pues bueno Siempre andan un poco Más justos Y bueno Entiendo ¿No? En juegos que venden Muchos millones Ya empiezo a entenderlo Un poco menos Pero aún y todo Lo sigo entendiendo Porque los empresarios No son jugadores No están pensando En nosotros No están pensando O sea, prefiero Todos esos slogans Me da igual De Microsoft Sony Nintendo Tal De esto para la familia Esto para los jugadores Esto para no sé quién Estamos haciendo por no sé Olvidaos Las empresas Son empresas Y la función de la empresa Es ganar dinero O sea, prefiero Y ya está O sea, se terminó Toda la discusión Entonces Por esa parte Con ese objetivo Lo veo entendible ¿Vale? Lo veo entendible Pero por otra parte Por los jugadores Pues entiendo también A los jugadores Que dicen Oye, yo he pagado 70 pavos Pues oye Dámelo a mí Gratuito ¿Vale? Yo voy a quedarme En un punto medio Como he dicho al principio Me quedo en un punto medio Porque Considero Que hay una actualización Que a mí me jode mucho Y esto a nivel personal Que cuando pasas Un juego de Play 4 A Play 5 La típica actualización De frame rate De resolución Y de tiempos de carga Por ejemplo Se podría hacer Perfectamente gratuito ¿Vale? O sea, me refiero No nos engañemos Un cambio de resolución Un cambio tal Ya sé que no es tan fácil Como darle un botón Lo sé Pero me refiero Que hacer ese pequeño esfuerzo Por el usuario Yo creo que se podía hacer ¿Vale? Y no hablo del caso De Last of Us Estoy hablando un poco En general ¿Vale? O sea Es que esto ocurre En muchos juegos ¿Vale? Entonces Yo por ejemplo Soy de los usuarios Que no me actualizaría Play 5 Si me actualizasen El de Bueno Un poco más de resolución Un poquito de frame rate Y sobre todo Pantallas de carga Que me reduzcan Las pantallas de carga Utilizando el SSD Y todas esas movidas ¿No? Entonces Claro Ahí viene el problema ¿No? Que mucha gente Como yo No se actualizaría Con esas novedades Pero Es que Creo que es lo mínimo ¿No? Por el usuario Y después Por supuesto Mejora de resolución De texturas De texturas Sombreados Anti-aliasing Que si el pelo Los shaders El Yo que sé Nuevos modos de juego No sé Añádele lo que quieras Y cóbrame 10 euros Perfecto Me parecería perfecto Pero por lo menos Ese mínimo Para tener Una mejor experiencia Con el juego Además ganarían ellos Porque tendríamos Una mejor experiencia Con el juego Entonces Para mí Deberían meter Todos los juegos Por lo menos Los recientes Esa actualización Gratuita De decir Oye Mejora de tiempos De carga Mejora de 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 esto ¿No? De Un poquito De resolución O de framerate ¿No? Para mí es más importante El framerate O sea Que vaya a 60 FPS Por lo menos Para que el juego No tenga petardeos Que se juegue bien Y tal Pero Luego El contenido nuevo Aunque Entiendo Que estaría guay Meterlo gratis Tipo Cyberpunk O No Man Sky También Que tiene un poco La historia de Cyberpunk ¿No? El tipo de redención Que empezó muy mal Y tal Entiendo La situación Pero También entiendo A las empresas Oye Que quieren ganar dinero Han trabajado en ello Habrán metido bastantes horas Porque es curro al final Y Y bueno Oye Se remunera Ese esfuerzo ¿No? Me parece perfecto Pero lleguemos a un acuerdo A un punto intermedio De Oye Dame lo básico Por lo menos Para poder Digamos Mejorar la experiencia De usuario Y que me Pueda jugar un poco mejor Y después Los todos modos Nuevos Skins nuevos Trajes nuevos Lo que sea Lo que haya por ahí Pues Cóbrame los 10 euros Que me parece muy bien Entonces Creo yo Personalmente Que si hubiera Una doble actualización Una Para La experiencia Simple de usuario Y otra Para Los añadidos De contenido Creo personalmente Que Poca gente Se enfadaría Y yo Por lo menos No estaría en ese grupo De enfadados No estoy Del todo enfadado Pero me refiero Si que estoy un poco Molesto Porque me gustaría Que ciertas cositas Básicas Estuvieran En una actualización Gratuita Pero bueno Yo no estaría Molesto Si hicieran Esa actualización Gratuita Y lo demás Fuera Contenido de pago Opcional Vale Pero bueno No sé vosotros Que opináis Si estáis un poco Más de parte De la empresa De ganar dinero De remunerar Ese esfuerzo Extra Que han hecho O estáis un poco Más por parte De yo he pagado Y sobre todo Los que han pagado De salida Que es los que Más han pagado Y merezco Digamos Ese contenido También luego está Que aquí Si que me enfado Mucho Es los juegos Que recortan El juego Vale Que recortan Para dar En forma Expansiones O DLCs Ese contenido Ahí si que me enfada Muchísimo Vale Ahí es otro tema Muy distinto Por cierto Que no lo comenté El otro día En el vídeo De GTA 6 Que os recomiendo Verlo en el canal Está de los últimos subidos Pero El GTA 6 Se rumorea También Que van a sacar En formato Episódico La historia Principal Espero que no Hagan esa cagada Porque fíjate Que yo Soy de los que Más espero Ese juego Pero Si se pasan De la raya Como he hecho Y estoy haciendo Este año Con muchos Lo dejaré Ahí Hasta que esté Barato Vale O sea Por ejemplo En Star Wars Sigo con las ganas Tremendas De jugarlo Pero sé Que en el disco No viene el juego O sea Metes el disco Y se descarga El juego Y por esa razón No voy a pagar Hasta que esté 15-20 euros El juego Así que Por lo menos Yo por lo menos Me mantengo Aunque me duele mucho Me duele mucho No hacerlo Pero me mantengo fuerte Me mantengo ahí Duro Contra lo que creo Que es injusto Y bueno Ahí andamos Vale Pero bueno En el caso De este tipo De actualizaciones De Play Vale De Sony Pues bueno No creo que sea nada Exagerado Pero bueno Con ese pequeño Condicionante Decidme por los comentarios Que tal Que os parece Y nada Nos vemos en la siguiente Un saludito Un abrazo a todos Y adiós